Estamos en el cerro del mixtón, quería grabar más y así pero está muy gacho subir, les voy a dejar la historia aquí y les voy a estar pasando imágenes de como fue que llegamos, salimos desde las 10 de la mañana y son las 2 de la tarde Ok, nosotros llegamos como a las 10 de la mañana y regresamos hasta las 3 de la tarde, cuando empiezas a caminar pues hay ruinas, lo más probable es que sea de años después la flora y la fauna, pues como aquí un venado, ahí se mira Yo pienso que es un lugar de mucho muy difícil acceso y con además de que está bonito, o sea imagínense todo esto en temporada de lluvias, caminamos, se miraba cerquita pero caminamos muchísimo Pero además de estar bonito pues tiene muchísima historia, dice muchos artículos en internet, este fue el conflicto bélico que sucedió aquí en estas tierras, pues es de los más importantes en la conquista A partir de 1541, mientras los españoles estaban ocupados en el establecimiento de la Nueva Guadalajara, los indígenas seguían pactando alianzas para combatir a los conquistadores Una parte estaba concentrada en Ochistlán y la otra en el cerro del mixtón, que es este, que está entre Jalpa, Juchipila y Pozol Bueno y dice la historia que aquí subieron cien mil, cien mil indígenas llevaron agua, llevaron comida, llevaron a todas sus familias, se escondieron en las cuevas, en los agujeros de todo aquí Y solo había una entrada, solo había una entrada al cerro, entonces los españoles alrededor de 60 mil, llegó el virrey de la Nueva España y el gobernador de la Nueva Galicia A este lugar porque no podían con la rebelión y torturaban a los indígenas para que les dijeran dónde estaba la entrada porque no podían subir Hacían misas abajo en ese mismo año y se celebraba no sé qué, el día del Carmen y estaban haciendo misas abajo y planeando cómo iban a subir a desollar a estos pobres indígenas Que pues nuestros parientes, yo muy orgullosamente digo que soy de comunidad indígena y mis ancestros aquí vivieron y por eso es que yo vivo aquí El caso es de que pues sí, logran subir y ganan los españoles la guerra, que en náhuatl significa, en mixtón significa subidero de animales de uña Por lo inaccesible del lugar, nosotros fuimos y no encontramos la subida, no alcanzamos a llegar, estamos como a mitad del cerro porque no hay por dónde subir Yo no sé, pensamos que con el Google Maps sí íbamos a poder, pero pues no, no pudimos Entonces espero hayan disfrutado todas estas maravillosas vistas que están pues asombrosas, a mí me encantó